El partido fue muy disputado, creo que tanto ellos como nosotros no dimos ningún balón por perdido y creo que hemos mejorado bastante los últimos dos partidos. Yo la verdad que creo que somos justos vencedores del partido. Hola, ¿tuviste un encontronazo? ¿Te dañaste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sí, tanto Carreño como yo fuimos a disputar la pelota sanamente y chocamos. Tanto él como yo nos quedamos un poquito fríos de golpe, un poquito mareados, pero nada, después a seguir jugando y todo eso quedaba en campo. ¿Vienes del vestuario? ¿Qué ambiente se respira en el vestuario? El ambiente creo que desde hace dos semanas, desde el partido del Sporting, estuvimos hablando sobre los fallos que tenemos que mejorar y yo creo que el equipo ha dado un pasito más, tanto la semana pasada como esta, e incluso tenemos que seguir mejorando, pero el ambiente que se respira es muy positivo. Era un partido clave, con aguerro de arriba, queremos estar arriba y este era el partido para poder demostrarlo y creo que lo hicimos. Suerte. Suerte.